Ariel Berra, que es el encargado del área tránsito de la municipalidad, y le tocó la mejor área. Esa es la área en la que vos te podés lucir mal, en la que podés estar siempre en el área tránsito. Yo siempre digo, el que está en el área tránsito tiene la suerte que, permanentemente en el día, se acuerden de toda la familia. O sea, es un privilegio estar en el área tránsito. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Acercate bien al micrófono, o acercate el micrófono un poquito más ahí. Acercáselo a Matías, por favor, porque está muy lejos. Sí, Matías, si es bien, es como decís vos, es un área muy complicada, pero sobre todo es un área muy linda. Es un área que vos te podés, hay muchas cosas para hacer, no es únicamente el tema de salir a cobrar multas. Hay muchas cosas que el área después hace, que bueno, que nosotros en estos tres meses hemos tratado de ir haciendo un poquito de lo que me corresponde al área. ¿Qué cambio notas en estos tres meses? Porque como encargado de área uno nota los cambios, para bien o para mal. Seguro, o sea, nosotros lo primero que empezamos fue con un poco la prevención. Quisimos cambiar mucho lo que es el tema de uso del casco, el tema de los escapes libres. Si bien falta mucho, somos conscientes que todavía no se ha mejorado el 100% como nosotros quisiésemos. Pero sí yo creo que el tema de los ruidos molestos, los escapes libres, el uso del casco. Una de las cosas que hemos logrado, que también la misma compañía seguro te lo dice, nosotros con los controles sorpresivos que estamos haciendo conjuntamente con la policía, hemos empezado a pedir el seguro de la moto, que antes no se pedía o por lo menos no se exigía, como estamos diciendo nosotros. Entonces ahora hemos logrado, y esto ha dicho problema de compañía, que la gran cantidad de motos ya tengan su seguro correspondiente, como te lo pide la ley. La moto es un vehículo que necesita y es obligatorio el uso del seguro. Entonces nosotros los controles los estamos pidiendo. Hemos también logrado inscribir varias motos que no estaban hechas y bueno, en esos controles ya llevamos cerca de 48, 49 motos, no tengo ningún número exacto, secuestradas. Las cuales, bueno, la mayoría se devolvieron, creo que salgo de 10 o 12 motos, aún no se han devuelto porque falta documentación, porque no están en condiciones de devolverse, pero la mayoría sí. Y esas motos que hemos secuestrado y luego han sido devueltas, son motos que o tenían escape libre, o no tenían los plásticos correspondientes, no tenían luces, o no tenían la documentación. Y nosotros lo que hacemos es retirarlas, llevarlas al palacio municipal, exigirle que la moto se ponga en condiciones y luego es devuelta a su propietario si él cumple con las condiciones. El tema más difícil debe ser el tema de la bicicleta, ¿no? Sí, Mateo, el tema de la bicicleta es un problema muy serio en Orlando. Nosotros, te comento, hemos presentado la vez pasada en el Salón Blanco, conjuntamente a todas las directoras, conjuntamente con padres autoconvocados y bomberos voluntarios, hemos presentado un proyecto que se llama Educación Vial, es cosa de todos. Ese proyecto lo hemos presentado a todas las directoras, nivel primario, inicial, primario y secundario, con bastante aceptación de parte de los colegios. Es un proyecto que lo largamos ahora en pocos días ya a la interclase. Ese proyecto tiene distintos niveles. En el nivel inicial y primario se va a hablar mucho sobre la concientización del uso de la bicicleta. Si bien no hay una ley, una ley que establece el uso, el uso de bici, pero sí hay reglamentaciones en las cuales nosotros de poquito queremos empezar a marcarlas. Y creo que la mejor forma es empezar desde el colegio, que el chico desde el primario o desde el jardín inicial sepa que la bicicleta no puede ir dos o tres juntos al lado, tienen que ir en fila india, que tienen que usar la derecha como cualquier otro auto, que tienen reglas y normas como cualquier otro vehículo, que no puede andar en contra de mano. Bueno, si bien vos te guías por lo que es la reglamentación, tendríamos que exigir el uso de casco y rodilleras y murgueras para el uso de bici, que nos parece que todavía no da para eso, pero sí empezar, como decís vos, con la concientización del uso. Lamentablemente, bueno, hoy en día el uso de bici no hay nada reglamentado, bueno, un poco la idea nuestra es reglamentarlo. Y la forma de empezar creo que es desde acá, desde el colegio, educando a los chicos de cómo ser el uso, aparte el peligro que hay, porque hoy en día una bici que se ha chocado por un vehículo mayor, de un moto bruto, es un riesgo también para el que... ¿Qué pasa con los autos, camiones, temas de estacionamiento, el camión sigue siendo un gran problema? El otro día vinieron unos vecinos de acá, de la calle Pellegrini, me decían que hay un camión grande que lo estacionan todos los días, que cuando doblan se encuentran con el acoplado ahí muy cerca, digo, el tema de los camiones sigue siendo un problema crítico, en el sentido que se estacionan en lugares donde deja un peligro, principalmente en la noche. Sí, así es. Bueno, desde el Departamento Ejecutivo se está trabajando en un proyecto en el cual, bueno, se va a crear una playa de estacionamiento para que los camiones puedan guardarlo. Hoy por hoy, lamentablemente, en el mundo no cuenta con una playa porque el camionero puede dejar su camión tranquilo en algún lugar. Por eso por ahí lo están dejando en la casa, que no es lo que corresponde. Si vos recordás, Mateo, hay una ordenanza vieja en la cual hay sectores de la ciudad que son los centros y que no se pueden estacionar los camiones, y en otros sectores sí. Nosotros estamos trabajando sobre eso, lo que es la parte prohibida de estacionar, ya hemos hablado con varios propietarios de camiones que hemos hablado de que no lo estacionamos ahí, y en otros sectores estamos tratando de que el camión quede guardado, por lo menos que no lo guarden con un chasis coprado, que si no le queda otro, que va a tener un chasis solo. Pero la idea del departamento ejecutivo es crear una playa de estacionamiento para que el camionero tenga un lugar donde guarda, porque hoy por hoy no lo tenemos. Y lo que sí estamos trabajando mucho, que es un problema muy grande, es con el tema de los días de lluvia. Los días de lluvia, el camión muchas veces va a su casa o sale de su casa en calles de tierra, y bueno, vos sabés, Mateo, que desde la municipalidad se está trabajando mucho sobre el arreglo de calles, entonces bueno, al camión salir en un día de lluvia, imagínate vos cómo dejas de la calle, entonces desde el área de tránsito estamos trabajando mucho los días de lluvia en ese tema. Pero el tema del camión es un problema serio en el arreglo, que creo que se va a solucionar, pero lleva su tiempo.